Hola, mi nombre es Jorge Anten, soy diseñador gráfico y en este vídeo veremos unas tabletas de la serie Intangbo de la marca Pablo en sus dos tamaños y colores. Esta es la segunda serie que reviso de esta marca, ya vimos la Ninos, la cual puedes ver en la descripción del vídeo y les adelanto que me ha vuelto a sorprender. Su empaque como ya es costumbre tiene llamativas ilustraciones y es de un cartón que protege bastante producto, tanto así que se ve difícil que éste se dole fácilmente, pero por si llegase a ocurrir el interior que topa con la tableta viene protegida con unas esponjas, aunque es más que nada para dejarla fija en su posición. Esta serie llamada Intangbo cuya palabra proviene de intangible, que significa imposible o difícil de definir o entender, y de vago y abstracto, definición que se adapta más a las obras creadas por Pablo Picasso y de la cual obtiene inspiración la marca Pablo. Existen cuatro modelos diferentes en dos tamaños y dos colores distintos, los cuales traen los mismos elementos en sus cajas. Al abrirlas con lo primero que nos encontramos es con la tableta protegida por esta bolsa plástica típica para proteger materiales electrónicos, más una hoja de stickers, un marcador para libros de acetato, una guía de usuario en chino y en inglés, un paño de limpieza de 20 x 20 centímetros, un guante de dibujo de dos dedos, otra guía de inicio rápido, el cable de usb a usb c con un largo de 145 centímetros, de material de hilo trenzado y que incluye velcro para su amarre, dos adaptadores de usb a micro usb y a usb c para conectar a dispositivos android, el soporte para el lápiz que en su interior incluye seis puntas de repuesto y el gancho para quitarlas del lápiz. Existen dos tamaños, el S y el M y dos colores para estos dos tamaños, el negro clásico de todas las tabletas y el color lila que será la delicia de quienes amen los colores pasteles y en especial este. La de tamaño S mide 274 x 170 milímetros con un área de dibujo de 7 x 4 pulgadas o 178 x 104 milímetros con un grosor de 7.5 milímetros y un peso de 325 gramos, incluye seis teclas de acceso rápido y una rueda de desplazamiento, mientras que la tamaño M mide 355 x 233 milímetros con un área de dibujo de 10 x 6.25 pulgadas o 254 x 159 milímetros con un grosor de 8 milímetros y un peso de 630 gramos, incluye ocho teclas de acceso rápido y una rueda de desplazamiento. Las dos tienen en su área de dibujo un revestimiento de grafito único resistente a las rayaduras del lápiz y las cuales no pierden el color por su uso excesivo. En su lado superior tiene una pequeña hendidura para dejar el lápiz sin que rodee lejos de esta tableta, pero al ser tan delgada la tableta no puede ser tan profunda para que el lápiz quede más firme en ese espacio, así que su utilidad es menor al usar el portalápiz, el cual tiene una pequeña inclinación y un peso adecuado para que no se caiga tan seguido. Las dos tabletas usan el mismo lápiz pasivo o sin baterías P08, el cual es levemente más liviano y corto que otros de diferentes marcas, pero que en la mano se siente muy bien porque asemeja más a un lápiz de escritura o dibujo. Tiene dos botones personalizables y me llaman la atención sus puntas de color gris claro, las cuales son muy pequeñas en comparación a otras y para ver este tamaño me di cuenta que cuesta un poco sacar la herramienta de extracción. Este lápiz reconoce 8192 niveles de sensibilidad a la presión, tiene una resolución de 5080 líneas por pulgada, una tasa de lectura de 266 pulsaciones por segundo, una altura de detección entre 8 y 10 milímetros y reconocimiento a la inclinación de más o menos 60 grados. Su conexión es mediante USB-C y es compatible con Windows 7 o superior, Mac OS 10.11 o superior y Android 6.0 o superior. Para descargar el driver debemos ir a su web parvlo.com y que no está en español, la cual es muy sencilla ya que al ser una empresa creada en el 2015 no tiene tantos productos. Este driver se descarga al final de la página que muestra el producto o en la sección de soporte, aunque tienes el link en la descripción de este video, el cual está disponible para Windows y Mac. En Android no se descarga ningún driver. Al conectarlo con el adaptador incluido, se deben presionar al mismo tiempo dos botones de la tableta, los cuales deben ser cualquiera de arriba y cualquiera de abajo durante unos 3 segundos para que la tableta reconozca todo el área de dibujo y se pueda utilizar con cualquier aplicación de dibujo como por ejemplo Coyun Sketch que es una de las mejores gratuitas. El uso en Android solo se puede usando el teléfono o tableta en posición vertical y puedes saber que está funcionando porque cada vez que realizan un trazo, se enciende una luz blanca debajo de la última tecla de acceso rápido. Lo mismo sucede al usarlo en un computador. Conférenme que no es necesario quitar algún driver de otra tableta para instalar este. Y algo bien importante es que si presionaron las teclas para usarla en un teléfono o tablet, deben volver a presionarla en el computador para que vuelva a su estado original. Este software de configuración solo funciona con la tableta conectada y es simple y conciso. Lo encontramos en español y se puede cambiar de color. Las opciones que encontramos son las mismas que vemos en todos los controladores de otras tabletas gráficas. Con opciones para ajustar el lápiz, la cual llama pincel, se puede probar la presión del lápiz, regular su presión y dar acciones a los botones de este. También pueden regular los ajustes del área de dibujo en donde pueden elegir en cuál pantalla dibujará, si tenemos más de alguna activada, como por ejemplo cuando tengo un portátil conectado a un monitor. Podemos rotar para dejar las teclas de acceso rápido a cualquiera de los cuatro lados, opción especialmente importante si quien la usa es zurdo. En los ajustes de teclas damos las acciones a las teclas personalizables y a la rueda. Aquí quiero destacar la función que cumple el botón dentro de la rueda si la presionamos por más de tres segundos. Al hacer esto nos aparece en pantalla un esquema mostrándonos para qué sirve cada tecla, cosa que es muy frecuente a principios mientras nos acostumbramos a usarla. Antes de ver la conclusión final y si hasta acá te ha gustado el vídeo te cuento que la mejor forma de agradecer es darle me gusta al vídeo y suscribiéndote al canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos o repasar alguno ya visto. Como conclusión vemos que lo bueno de estas tabletas es que están construidas con un excelente material, tienen un espacio de dibujo adecuado ni siendo ni muy pequeña la S y ni muy grande la M, teniendo el tamaño ideal para ser transportados en bolsos o mochilas. La posición de las teclas es perfecta para usarla en cualquiera de los cuatro lados y su espacio de dibujo es de un material de calidad que no se gastará con el uso excesivo. El ayuda de memoria que obtenemos es presionar el botón de la rueda por tres segundos y su punto más fuerte es el color lila elegido ya que por sólo ese hecho ya se ganaron muchos fanáticos. Los detalles que encuentro es que el lápiz de la tableta lila no fuese del mismo color o un tono más oscuro como un púrpura. La hendidura para dejar el lápiz no es lo suficientemente profunda como para dejar de forma segura el lápiz ahí, pero como tenemos portal lápiz creo que está de más. La posición del conector al medio de la tableta molesta un poco la mano, creo que su mejor posición sería en un extremo arriba o abajo. Y por último la rueda sería un poco más eficaz si tuviese una altura mayor para agarrarla con los dedos y así tener un mayor control sobre ésta. Como lo vemos en la Huion Inspiroideal. Como ven son detalles que no influyen para nada en su funcionamiento y totalmente es una excelente alternativa en las tabletas más conocidas del mercado.